Hasta el próximo lunes 15 de julio se extiende el plazo para que las personas con discapacidad que reciben el bono de desarrollo humano actualicen sus datos. En nuestro cantón estas personas tienen que acercarse al hospital Machachi con la cédula de ciudadanía y el carnet del Conadis. Aquí personal especializado médico, psicólogo y servicio social lo atenderán. Gracias, muy buena. Hemos tenido buena cantidad de personas que han acudido a pesar de que todavía nos falta. Hay un listado que nos dio el Ministerio de Salud de las personas con discapacidad, nos falta llenar ese porcentaje, son 323 personas. Pero en cambio hemos captado a otras personas que han tenido el carnet y que estamos recalificando con mucho gusto. Por favor, esta etapa primera que está haciendo el Ministerio de Salud es exclusivamente recalificación de personas que tienen ya el carnet de calificación y que cogen el bono de desarrollo. Posteriormente, para septiembre, se va a calificar a nuevas personas que necesitan la calificación o a las personas que no cogen el bono y tienen su carnet de calificación. Este momento es esas dos variables, que sea calificado ya y que coja el bono de desarrollo. Van a ser atendidas y el plazo es hasta el 15 de este mes, 15 de julio. Porque no se pudo cumplir esta meta, es que se alargó para 15 días más. Bueno, ¿qué opinan las personas con discapacidad que vienen acá a hacerse atender y sabiendas de que están siendo recalificados? Y también, por supuesto, que el conadiciarán no tiene nada que ver. Es un asombro para ellas porque a veces no se enteran, pero también para nosotros les estamos dando toda la atención posible, con la mayor brevedad posible, valga la redundancia. Pero me imagino que es una molestia también para ellos la recalificación. Pero de toda manera, no, no hemos tenido ningún problema, al menos ninguna queja. Bueno, entonces, llamar a la ciudadanía, ¿no?, quienes tengan el carnet y que estén recibiendo el bono, las personas de discapacidad, se acerquen acá al Centro de Salud. Por favor, acérquense. La idea es que ustedes actualicen sus datos, la idea es que el gobierno, el ministerio, sepa quién está acogiendo el bono, ayudarles en ese sentido, ¿no? Estamos predispuestos, bienvenidos, y ahora estamos aquí en el hospital atendiendo con el equipo de psicología, la doctora Mirela, la doctora Alejandra, el doctor Loachamín como médico general, mi persona como trabajadora social para la recalificación.